Los hermanos Gilinchinis y Ciceras Aventuras Formaron una pachanga con los más bravos del barrio Vinieron de Brooklyn a ese vacilón Vinieron de Cochillin, vinieron del Bronx Y de Puerto Rico llegó una delegación Con siete boricuas que no creían ni el sanzón En esa fiesta unos bailaban Todos cantaban, todos barajas jugaban Y todos fumaban, y todos fumaban Tabaquitos de los finos Oye, la policía y la fiesta se acabó La fiesta de los Gilinchinis no sirvió pa' nada Eh, eh, no sirvió pa' nada Que va, no sirvió pa' nada No sirvió pa' nada No sirvió pa' nada No sirvió pa' nada Bueno, sí, ya los regaló pa' nada Música Música Ven, baila, ven, ven, ven a bailar de la hora La fiesta de los pilichini no sirvió para nada Oye la verdad mía yo te digo ahora que Juan no sirvió para nada La fiesta de los pilichini no sirvió para nada Oye, esa tarde vi llover vi gente correr de verdad La fiesta de los pilichini no sirvió para nada Bendito, bendito mira como se quema la casa de Marcela con la parte de atrás La fiesta de los pilichini no sirvió para nada Oye como no nos queda aún Régale, pito Baby repite Música 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 Música